Hola amigos para los que no me conocen yo soy Felipe Rey y me dedico a crear contenido de viajes y turismo para mi canal de youtube Rey Corriendo y quiero contarles cómo fue mi experiencia con los cuidados que se le están dando al tema del coronavirus en el Aeropuerto Internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá de cómo enormes cruceros como el Holland American Line de bandera holandesa hasta el día 10 de marzo llegaban a visitar la zona colonial y sitios turísticos de Santo Domingo sin ninguna clase de control en el tránsito de pasajeros teniendo en cuenta que para la fecha los casos confirmados de coronavirus aumentaban a 72 y justo cuando la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar el coronavirus como un enemigo de la humanidad y la accidentada llegada de mi vuelo 7083 de la aerolínea Wingo procedente de la ciudad de Santo Domingo República Dominicana a la ciudad de Bogotá y que por suerte no dejó de ser solo un susto para hoy poderla contar como una anécdota de viaje bueno y para mi sorpresa después de tocar tierra firme sano y salvo y de haber pasado por semejante de susto del cual les contaré más adelante me encuentro con que después de declarar este virus como una pandemia no se ha tomado las medidas necesarias para el aeropuerto más importante de Colombia y puerta de entrada para este virus pues información ni tapabocas ni gel antibacterial fue suministrado a los viajeros por parte de los funcionarios de la terminal por lo contrario me encuentro con aglomeraciones y mucha confusión bueno yo acabo de llegar al aeropuerto internacional El Dorado y me encuentro haciendo la fila de migración Colombia nos hacen llenar un documento de control preventivo para el coronavirus en donde preguntan nuestros datos personales y donde nos hacen tres preguntas ha estado en alguno de los últimos países los últimos 14 días China Japón Corea Italia Irán Alemania España Estados Unidos y Ecuador y también nos preguntan la segunda pregunta ha tenido usted alguno de estos síntomas los últimos 14 días como es fiebre fatiga todo dolor de garganta dificultad para respirar o malestar general y la última en los últimos 14 días ha estado en contacto con personas que fueron algunos de los siguientes síntomas pues ahí se se pone que no y también hay personal ya pasando la el filtro de migración encontramos un funcionario como con una especie de pistolita en donde averiguan si la persona cómo está si tiene fiebre o dónde está con fiebre estos son los controles que se están siguiendo aquí en el aeropuerto internacional El Dorado bueno y este era yo un día antes de volverme para Colombia haciendo mis últimas grabaciones en la zona colonial y un poco sorprendido puesto que llevaba varios días grabando en ese sitio y nunca había visto tanta afluencia de turistas como ese día y teniendo en cuenta que era un día entre semana viajeros me encontraba ahorita caminando por todo el centro de Santo Domingo mirando los puntos más atractivos para los turistas y caminando por la calle de las damas llego a esta plazoleta en donde hay este miradorcito y me encuentro nada más y nada menos que con un crucero aquí es donde uno se pone a pensar lo frágil que es la industria del turismo y como un virus como este que está ahorita propagándose tanto y que ya está convirtiendo en una pandemia puede darle tan duro a este sector del turismo y pues tanto dándonos cuenta de toda la cantidad de gente que se perjudica si esta industria se pone en riesgo según me cuentan este crucero llegó en horas de la mañana y hasta la medianoche zarpa y aquí en la plaza españa le van a hacer una alguna actividad para realizar con toda la gente de la tripulación que se baja de esta de esta nave bueno ya ustedes podrán sacar sus conclusiones de cuánta gente podrá contagiarse de este virus por el simple hecho de no tomar los cuidados correspondientes a continuación les voy a comentar qué medidas podemos tomar para prevenir el coronavirus lavarse las manos con desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos si cures la boca y nariz al toser o estornudar evitamos la propagación de gérmenes y virus si alguien tose o estornuda puede proyectar pequeñas gotas que tienen agentes infecciosos las manos tocan muchas cosas y superficies que pueden estar contaminadas si tienes fiebre tos y dificultades para respirar solicita atención médica a tiempo mantente informado y sigue las recomendaciones de los profesionales no difundir información sin verificar y lo más importante quédate en casa recorriendo te lo recomienda bueno y aquí estoy yo muerto del susto ya que el vuelo en el que me trajera de vuelta a la ciudad de bogotá tuvo una pequeña complicación en el momento de aterrizar y aunque no tiene nada que ver con el tema del coronavirus quería compartir esta aterradora experiencia con ustedes a por cierto después de 10 días de mi llegada a bogotá me encuentro juicioso en mi casa cumpliendo con mi cuarentena y esperando que todo esto que estamos pasando se solucione lo más pronto posible un procedimiento de sobrepaso en la pista debido a que tuvimos un incremento en la velocidad de aproximación esto debido a las condiciones de viento que está predominando en este momento en bogotá estamos nuevamente regresando desde el aeropuerto y así como nos estamos muertos del susto otros estaban sonriéndole a la cámara señores pasajeros hemos experimentado un sobrepaso nuestra tripulación está altamente capacitada para sortear este tipo de situación por fin sano y salvo en casa y feliz de llegar a mi tierra viajeros espero que este vídeo haya sido de su agrado si les gustó mucho compártan y hagan un comentario si han tenido un susto como este alguna vez